Es, es, exactamente, esto apareció, se ha viralizado a través de Facebook y vamos a ver ahí también unas imágenes. Y cuenta lo siguiente, bueno, solidario gesto de Edson Puch con dos adultos mayores en Iquique. Dos adultos mayores iban a pagar sus remedios hoy en la farmacia de Avenida Arturo Prat frente a la intendencia. La cuenta era de 45 mil pesos. Los abuelos, al pagar, se dan cuenta que solo cuentan con 30 mil pesos. De atrás, un joven les pasa 40 mil pesos. Pero al enterarse que eran 45 mil, nuevamente les pasa 20 mil pesos más. Estas personas pagaron, agradecen y al darle el vuelto tampoco quiso recibir el vuelto. Ese joven que hizo este gesto solidario es el futbolista iquiqueño Edson Puch. Y los adultos mayores que fueron objeto de este acto de generosidad eran mis padres, cuenta esta persona. Siempre he admirado a Puch por su rapidez y entrega que hace en la cancha. Pero ignoraba completamente que hiciera este tipo de gestos con gente común y corriente que él ve en la calle. Quiero hacer esto público porque mis viejos me lo pidieron y yo, al enterarme de la situación, lo quise hacer también. Bien, muchas gracias Edson Puch. Gente como tú y gestos como el tuyo hacen que este mundo de Iquique sea un lugar mejor para vivir. Y fíjense, tiene una postdata. Cuenta mi madre que después se devolvió a darle nuevamente las gracias y le preguntó a Puch, ¿te puedo dar un beso? Sí, respondió él. Mi madre le dio un beso, se fue y Puch quedó comprando en la farmacia. Qué maravilla, qué linda, qué emocionante. Es más, tenemos a la señora Norma, a la señora que aparece en el video. Está con nosotros al teléfono. Norma, ¿estás con nosotros? ¿Aló, Norma? Normita, ¿estás por ahí? Se cortó, pero ya la vamos a tener. Qué lindo gesto. Qué emocionante. Qué bonito. Qué impresionante la escena. Pucha, son esas cosas que uno cree que ya no existen. Ese tipo de situaciones, ese tipo de personas, además que uno piensa que ya no existen. Dos adultos mayores que se ven en la dificultad, que además debe reflejar tanto, se refleja tanto la vida de miles y miles de personas. Que van a la farmacia y se dan cuenta que no les alcanza la plata para comprar los remedios que necesitan. Y se encuentran con una especie de ángel. Sí, existen. No, que realmente precioso. Increíble también. Estaban comprando sus remedios. Solamente tenían 35 mil pesos. Salían más de 40 mil. Y tuvieron ese angelito que estaba atrás. Qué bueno que lo destaca el hijo. Qué bueno que se puede replicar en las redes sociales. Qué bueno que también nosotros lo podemos contar. Pues yo creo que los buenos gestos se contagian. Son contagiosos. Y está el teléfono, sí. Don Reinaldo parece que está ahora. ¿Aló, don Reinaldo? Sí. ¿Cómo está, don Reinaldo? Bien, estamos bien aquí con mi esposo. Qué bueno, don Reinaldo. Usted está comunicado con nosotros por el teléfono, ¿verdad? No por la tele. No escucha por el teléfono. ¿Sí? Ya. Se cortó. No, no se cortó. Don Reinaldo. ¿Me escucha por el teléfono? Sí, se escuchó. Oiga, cuénteme, ¿cómo fue lo que le pasó en la farmacia? Mire, fue así todo. Salimos de la consulta del médico y mi esposa me dice, vamos a ir a la farmacia a comprar los medicamentos. Ya. Yo le digo, bueno, ¿y tiene plata? Sí, dijo, ando con 30 mil pesos. Ya, vamos entonces, pues. La señora, la que la atendió, lo vendió los remedios y lo dijo que era valor como 48 mil pesos. Entonces nosotros dijimos, ah, no lo alcanza. Pero la persona que lo atendió fue inmediatamente a buscar remedios y valían un poco menos para bajarlo la cuenta. Ya. Pero eso no alcanzó tampoco. Entonces, de repente yo vi que lanzan 20 mil pesos ahí al mesón. Yo me imaginé de que estaban pagando una cuenta anterior de alguna persona conocida. Después, si nosotros seguíamos buscando dinero para poder pagar, cuando nuevamente lanzan otro billete de 20 mil pesos. Y la persona lo dijo, con los descuentos, va a salir entonces ahora 45 y mira para atrás, mira para atrás. Entonces yo, al mirar para atrás, me di cuenta que era push. Y le dijo, oh, soy tu push. Y como la señora, la cajera le dijo, son 45, falta todavía. Entonces, él tiró 20 mil pesos más. Nosotros queríamos devolverle los 30 que teníamos, pero él no los quiso recibir. Qué impresionante. Después, la persona que lo atendió, lo dio el vuelto y le pasamos el vuelto también a push, pero tampoco quiso recibirlo. Entonces, le dimos mucho, le dimos la gracia y mi esposa le hizo cariño y le pidió si le podía dar un besito. Ah, qué lindo. Por el agradecimiento que estaba, por la acción que había hecho. Y usted lo reconoció inmediatamente a Edson Puch. ¿Qué le pareció el gesto? Quiero reconocer a Tiro porque yo voy al fútbol. Ah, por eso. ¿Y qué le pareció que Edson fuera finalmente como un ángel de la guarda que llegó justo para auxiliarlo, pues, don Reinaldo? Mira, mira. Mira, nosotros como somos cristianos, pensamos que Dios pone en el corazón de la persona para que se haga su obra. Pero el hombre es libre de aceptarla o no aceptarla. Entonces, nosotros creemos que Él respondió a ese pedido y le hizo el Señor. Sí, sin duda alguna. Porque... Yo por eso como cristiano lo único que puedo hacer, como soy oración de día, ponerlo en mis oraciones todo el día para que lo proteja corporalmente y espiritualmente. Sí. Es que la historia es increíble. Usted cuando le contó a su hijo lo que había pasado, ¿qué le dijo a su hijo? Porque finalmente su hijo lo publica en el Facebook. Sí, yo pensaba que lo escribieron en el diario nomás un agradecimiento, pero como la juventud ahora se comunica, por eso se ha ido a esas cosas, Él lo puso en el cego. Claro. Es verdad, es verdad. Oiga, y nosotros estamos revisando las imágenes y son muy bonitas porque a lo mejor es una excelente persona por lo que hizo, pero no había tenido la posibilidad de hacerlo, de compartirlo directamente y que esto se hiciera público. Y posiblemente nunca lo pensó, ni quiso que se hiciera público esto. Tal no alcorar. No, nunca. Claro, pero al ser una persona conocida, yo creo que en definitiva se convierte en un... ...a tan solidario, tan elocuo, que efectivamente puede hacer algo por el otro. Bueno, es una oportunidad y el bien que le hace, no solo le hizo a usted muchísimo bien, sino que nos hace... Sí, yo creo que es un ejemplo. Sí, y se contagia, digo yo. Y que ojalá se contagie. Porque yo creo que son de esas acciones que se contagian. Si uno las ve, como que uno siente, yo también puedo hacer algo, si me encuentro con una persona que lo necesita. Porque finalmente usted puede ser el papá de cualquiera de las personas que nos están viendo en la casa o los que estamos acá. Entonces que alguien, me imagino que su hijo debe estar muy emocionado también. Porque finalmente sin Edson, ustedes no podrían haber tenido los remedios para su señora. ¿Cómo está su señora de salud? ¿Qué es lo que tiene? ¿Algo muy delicado? Ahora, por ejemplo, con los remedios que tomó anoche, inmediatamente le bajó un poco otra porque ella sufre de los bronquios. Entonces le viene una tosia y la ahoga. Claro, se obstruye. Se obstruye, ¿verdad? Como teníamos control, pero para fin de junio, entonces el hijo nuestro lo mandó al médico para que quería ver algo que lo pueda ir alineando al dolor. Y justamente se dio todas estas cosas. Oiga, ¿y usted cuántos años llevan casados, Reinaldo, usted con la señora Norma? ¿Cuántos años hemos casado? Sí. En 52 hemos casado. ¡Bravo! ¡Está bien! ¡Héroe! ¡Se puede! ¡Héroe lo hizo! Cobro el bono de bodas de oro, ¿no? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, la cobramos. Eso, bueno. ¿Y cuántos hijos, Reinaldo? Cuatro hijos. ¿Cuatro hijos, mire? ¿O también tienen miti-miti? ¿Ah? ¿Hombre, mujeres? ¿Se cortó, parece? Sí. Una mujer y tres hombres. Una mujer y tres hombres. Oiga, ¿y nietos tiene? Sí. ¿Cuántos? Siete nietos. ¡Siete nietos! ¡Oh, qué linda familia! ¿Y todos viven cerca de usted o tiene algunos lejos? No, todos viven cerca de acá y tenemos cuatro bisnietos. ¡Bisnietos! ¡Mira qué mierda! Tremenda familia. Oiga, y dígame, Reinaldo, ¿cuál es el secreto con Normita para llevar tanto tiempo juntos? Pase el dato. ¿Quién cede? ¿Norma o cede usted a Gacha el Moño? ¿Qué? Él, pues. Yo creo que... Estamos en Chile. Él. Se turban, se turban. Yo creo que como dice, como dice San Pablo, sopórtense los unos a los otros. Sopórtense los unos. Sí, sí. Tiene que ser de la... Es mutuo. Es mutuo. Es que no, no, es imposible, pues. Si no, es imposible. Oiga, ¿usted cómo le dice Reinaldo a Norma, cariño? ¿Normita? ¿O le dice Norma nomás a secas? Yo le digo Normita. No. ¡Normita, qué herida! Y ella, ¿cómo le dice a usted? Reinaldo. Ah, ya. Oiga, y está Normita, ¿podrá hablar para saludarla nomás? Sí, sí, sí. Yo le voy a pasar a la Normita. Ya, ya, dime. Ya. Vamos a aprovechar. ¿Aló? ¡Aló, Normita! ¡Ay, qué gusto de hablar contigo, hija linda! ¿Cómo está usted, Normita? Nosotros estamos felices, la estamos viendo en imágenes. Y lo bonito que le pasó. Cuénteme usted, ¿qué sintió? Fue algo muy, muy lindo, algo muy lindo. Llegué a llorar. La noche lloraba yo de felicidad de que hayan personas tan amables, tan lindas como el joven. Se pasó, y además que ustedes estaban juntando ahí la platita y de repente apareció como un ángel por atrás, ¿verdad? Sí, sí, es que el ángel es sí tiempo, hija. Sí, yo creo que sí. Qué orgullo para la madre de Edson también. Oiga, y usted le quiso dar un besito a él, cuénteme de cómo, porque lo querían. Yo lo miré para atrás y mi esposo, cuando mi esposo dijo, Edson Bush, yo llegué y me di vuelta para atrás, hola, le digo yo, y lo toco así, y me encuentro tan flaquito, grande, todo como vos. Y yo le decía, lo voy a invitar a unas cazuelas, como la cazuela de la abuelita. Y hoy día supe que él es muy regalón de su abuela. Él es muy regalón de su abuelita. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque un niño que es muy amigo de él, que juega por deporte y quique, siempre iba a andar a la abuela detrás de él para alimentarlo, siempre andaba a la abuela, quería almorzar, entonces el niño salía de su casa, vamos a donde mi abuelo, vamos a donde mi abuela, entonces allá siempre había una comida rica, cosa que comiera, seguramente, como el niño iba. ¿Fa regaloneando ahí? Fa regalonearlo. Así que usted lo encontró flaquito. Yo le encontré flaquito y le dije, te voy a invitar a comer unas cazuelas. Oye, cuando usted le dio ese besito, ¿qué le dijo él? Yo le dije, te puedo dar un besito. No. Y sí, pues, me dijo que se gastó un poquito, yo soy re chiquitita. Sí, pues, me dijo. Y yo le di un besito y le di las gracias y las bendiciones de Dios para él, pues. Sí, pues. Sí, porque... Por su gesto, ¿verdad? Por su gesto que no se encuentran todos los días. ¿No? Así es. Oiga... Y él además, como que, porque anda con la capucha en la cabeza, ¿no es cierto? Es como que quería pasar piola. Sí, ¿no? Y qué pasa que a ese lado es muy ventoso. Ah. Y como es un deportista, es muy fácil que se resfríe tan bien, porque está de las canciones seguras en Iquique. Ya, está abrigado, entonces. No se puede ser cantado así, abrigadito. ¿Y qué opina usted, doña Norma, de que su hijo publicara esto en Facebook? ¿Le gustó? Sí, pero me dio pena, porque yo dije, yo dije que lo publicara a Iquique, al final que salió hasta el CNN, imagínese usted, jamás en mi vida no imaginé que yo iba a hablar con la tontita. Pero no es para todo Chile, pues Norma, hasta ahora está muy famosa, pues, oigan. Está en Canal 13, imagínese. Sí, pues. En Canal 13 es el canal que yo más veo también. Ah, muy bien. Norma, cuénteme una cosa. Hay que aprovechar su sabiduría, mire. Su marido me dijo que ustedes llevan 52 años de casado. Sí, 52 años de matrimonio, sí. ¿Cuál es la receta? Queremos saber, porque acá somos varios los que estamos en ese camino. En la pelea. Pero queremos mantenernos así como usted, una pareja con 50 años de matrimonio. Oye, hay que enamorarse todos los días. Ya. Todos los días no es el amor. Porque tú lo miras, él está enojado, le tomas las horas, le tomas la manito en la noche, le hacen nada en la mano. Y le toca en la carita, él sabe que él despierta, salta al tiro. Entonces, yo le digo, ¿cómo está, mi amor? ¿Cómo está, mi amor? Sí, bien. Y él igual, yo me doy vuelta y si me destapo un poco, me tapa, me abriga, me pone un... Para yo no me vaya a resfriar. ¡Ay, qué bonito! O sea, usted tiene a Reinaldo como Meghan tiene a Harry. Lo tiene vuelto loco. Claro. Se apretan los labios. Reinaldo es... Sí. Mire, no sé si usted está viendo la tele que está apareciendo una imagen de los dos muy bonita. Sí, muy lindo, nos vemos. Estamos ahí en la cocina de la casa. Ay, y usted, por ejemplo, está... Es muy lindo, mi viejo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. La enamorada. Es un buen hombre. ¿Cómo, cómo, si lo tuviera que describir, cómo describiría usted a su esposo? Yo le describiría como un qué. Como un escribita, porque él es muy, muy bueno. Él me cuida como que yo fuera la mujer más linda de tuyo. ¿Y él es romántico? Muy romántico. Ah, mía. Muy romántico. ¿Se conocen, Normita, se conocen desde hace, bueno, 52 años casados? ¿Se conocieron de niños, de adolescentes? ¿Cómo fue su historia? Mía, cuando conocí a Reynaldo, tenía 17, 18 años. Ya, súper joven. Por lo leamos por carta. ¿Cómo? Él era de acá, de Iquique, y yo fui de Viña del Mar. Ah, por lo leamos por carta. Qué linda, qué romántico. Sí, por lo leamos por carta. Y el cartel me decía a mí, Normita, no le traigo ninguna carta, pero si no, esta es la próxima semana, porque la tiene por la población una vez la semana nomás. Si no manda una carta, yo le voy a escribir una carta. ¿Y su único pololo, o había tenido pololo antes? No, sí, pololo de antes, pero nunca un amor tan grande como él. Yo lo vi y dije yo, con este modelo me caso. ¿De serio? Ah, sí, tal cual. ¿De una? De una. Y a mi marido era amor. Amor a mi primera vista. ¿Le puso el ojo? Puso la barra. ¿A él le pasó lo mismo? ¿También se enganchó de usted así, violentamente? Él parece que sí, porque cuando nosotros nos casamos y yo fui a tener mi primerita viña del mar, él puso una ojo inmenza en la puerta de la casa porque creía que el cartero no llegaba hasta acá porque pensaba que el cartero no traía las cartas para acá. Un tremendo número. Ah, ya lo entendí. Dejara las cartas porque no se fuera a perder. Ah, claro. Porque el cartero no llegaba. Sí. Oiga. Pero esa nueva es muy linda, muy linda. ¿Y en esas cartas le declaraba el amor así? Le decía, te amo, Normita, quiero que seas la mujer para toda mi vida, ¿sí? Sí, pues así fue. Una vez, una vez dice él que estaba con todos amigos, solamente nomás no soy una. Y es que me se sueña, como era tan jovencito, él tenía 20 y yo tenía 18. Me dice que... Era como que decidió que ya no iba a ir más a visitar, que decía terminar lo que habíamos empezado. Y tocan en estas cartas que se llamaban antiguamente La Norma Mía. Ah. Norma Mía. Y esa noche me volvió que quiso descansarse conmigo. Ah, Norma Mía. Oiga, qué linda. ¿Las cartas están guardadas? Qué linda. ¿Esas cartas las quiere guardar? ¿Alguna? No, pues sí, con tanto cambio de casa. No, se pierde. Quedaron en el camino, pero le viene a él. Con cajitos. Este lo tengo a él, que es más lindo. Sí, claro. Las cartas tienen su corazón. Está bueno. Está en vivo, indirecto. Absolutamente. Qué lindo, Reynaldo. Este tema es... Muy lindo mi esposo. ¿Y sigue siendo igual de romántico que en estos años? ¿No, Norma? Esta es Norma Mía. ¿Sigue siendo igual de romántico que cuando poroleaban? ¿Igual? No, 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 no. Normita, escuche, mire, le vamos a poner harto volumen. Escuche. No puedo vivir sin ti. No sabes lo que es amor, Norma Mía. Ay, qué linda. Escúchame esta canción que te la dedico a ti. Como un recuerdo de amor muy sincero. Ay, te va a estar. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Estamos, 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 estamos. No. 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 Qué bonito. ¿Le gustó la sorpresa? Muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Raquelito también. Muy lindo, muy, muy lindo, muy lindo. Oiga, Norma, ¿qué le parece Raquel Argantoño? Usted la ha seguido ese año, ¿no? ¿Ah? ¿A Raquel? Sí, por yo la conocía cuando iba a festival. Ah, se fue con troncet. Se fue con troncet. Era con troncet. No tenía ni guagua. No, no tenía guagua yo en ese tiempo. ¿Y la vio en la serie en la que entrara, la vio usted? Sí, la vi, pero me daba miedo. Ah. Era muy mala, Normita. A todos. Era muy mala. Atroz. Era. Sí, papel era muy feo, Raquelita. Era perfecto. Era muy crudo. Sí, pero eso era... Para esos años. El pueblo dice todavía. No, no, ya no soy mala. Lo escuché, bueno, lo escuché. Está reformada. Eso es lo bien que hizo el personaje. Se ha ido ablandando, Raquelita. Sí, pero sí que es el personaje lo que ven en la tele. Sí, por no ser nuestra Raquel. Es lo que escribe, es lo que dice el escritor, no más. Exacto. Oiga, Normita, a nosotros le queremos agradecer el ánimo, el contacto, quiere conversar con nosotros, también a Reinaldo, a su hijo también, por publicar esto, pero a Edson Puch, porque se basó. Se basó. Otro aplauso. Sí, aplauso. Otro aplauso. Hay muchas personas que hacen esto anónimamente, no tienen la posibilidad. de aparecer en pantalla, pero cuando es posible destacarlo, nos gusta hacerlo porque es muy bonito. Sí, sí. Hablamos siempre de lo negativo y a veces es bueno hacernos cariño. No, a veces es bonito hacerse un nanay. Sí, te mando un besito. Por eso somos los chilenos, pues hija. Oiga, ¿qué va a ser de almuerzo por Cobuchenta nomás? Ah, para mí no la metita. Oiga, ¿qué va a ser de almuerzo? Voy a hacer sope poroto. Ay, qué le encanta. ¡Qué rico! ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? Con el coloto que sobra en las culleras y salgo dentro. Es la que voy a hacer, 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 no se puede perder la comida. Obvio, hay que cocinar con todo un día y los porotos de un día a otro son mejores. Son más ricos, son más ricos, son más ricos. Normita, un besito, la dejo para que usted haga sus quehaceres en la casa. Igual para usted, igual para usted hija, igual. Muchas gracias, muchas gracias por su deferencia, ¿no? Chau, Normita. Chau, Normita. Chau, chau.